Muy buenas a todos, en este vídeo os voy a enseñar a ganar el trofeo fósil viviente que trata de pescar un pez catalogado como fósil viviente, nunca mejor dicho para hacerlo tenemos que ir al lecho de los ancianos e irnos al campamento de la zona 8 y veréis que detrás, una vez que llegáis al campamento, detrás de donde aterrizáis hay un sitio de pesca pues bueno, a mí me ha costado mucho pero luego he reiniciado el juego y a la primera vez que he ido, como podéis ver, estaba ahí simplemente tenéis que pescarlo, este que veis ahí al final de la imagen que tiene unas manchitas blancas, tenéis que pescarlo con el insecto goloso para facilitar la cosa y luego nada, tirar la caña a pescar, os saldrán como suele pasar en los pescados muy grandes en los peces muy grandes, os saldrá de apretar muchas veces al círculo y seguir la dirección que os diga, en este caso era el joystick izquierdo hacia la izquierda y enseguida lo tenéis, fijaos el pescado grande que es y aquí lo podéis ver bien como es en el caso de que os hubiera quedado la duda y nada más ahora os pondré en mapa para que veáis que está en el lecho de los ancianos en la zona 8 también dicen que se puede pescar desde el campamento central desde la zona del Valle Putrefacto pero bueno, esta es la más fácil y donde os saldrá más rápido pues bueno chicos, espero que os haya servido el vídeo y nos vemos en el siguiente, hasta luego y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo